Nos metemos en las novedades de la institución rojinegra y en el polideportivo y nos metemos en el rugby porque el rojinegro jugó la décima fecha del nivel 3 de la unión de rugby de Rosario el pasado domingo en condición de local y no logró recomponerse y cayó ante la cañada en condición de local en el marco de esta décima fecha la visita logró una ventaja importante en el primer tiempo y al negro le costó ganar metros en la cancha mientras que en el segundo tiempo tuvo un mayor empuje pero el Scrum no fue el fuerte consiguió un try a través del bicho de Aleva aunque no consiguió más que eso ya que la conversión que intentó Gianluca Miñaco fue nula el próximo domingo estará finalizando la primera etapa del torneo y Cremería estará visitando al líder deportivo norte en Amstron por su parte las categorías infantiles del negro estuvieron en la localidad de Casilda en una nueva salida en la fría mañana del último sábado se presentaron allí en el club Unión Casildense que estuvo recibiendo tanto a Cremería como al Manfuerte de las Rosas los pingüinos de Pergamino, Talleres de Arroyo Seco y la cañada Rugby Club nos vamos de la ovalada al palo y la bocha un amistoso de sub 14 en Rosario el pasado sábado donde la categoría juvenil rojinegra se midió en la cancha de césped sintético del Olrecian Club ante su similar del mencionado con triunfo por dos tantos contra cero y la primera división también disputó un encuentro amistoso fue el último martes en condición de local en el complejo deportivo recibiendo al conjunto de 11 unidos de Luis Palacios porque las gladiadoras no quieren perder el ritmo y es por eso que salieron a la cancha a recibir a unidos uno de los animadores que tiene la Liga Internacional de Hockey que hasta ahora no perdió ninguno de sus encuentros por lo que fue un duro rival para las rojinegras fue empate 2 a 2 con goles de Paola Galán y Agustina Méndez quien logró el grito en la última jugada del partido tras un córner corto el próximo fin de semana Cremería visita al Atlético San Jerónimo en el bosque por el campeonato de la Liga Internacional hablando de la Liga Internacional está en busca de su seleccionado 9 jugadoras rojinegras participaron de la primer preselección también fue el pasado martes 9 de julio en el Club Atlético Correa allí se realizó el primer entrenamiento de la futura selección de la Liga Internacional donde se observó a una gran cantidad de jugadoras de la zona 3 de las distintas categorías para lograr conformar el seleccionado que nos pueda representar en distintos torneos la primera selección la realizaron los entrenadores de los distintos clubes ya que debían enviar 3 integrantes de sus equipos para que participen de la misma nuestras representantes han sido por sub 14 Lucía Scarmati, Luciana Ghibli y María Paz Echenique por sub 16 y sub 18 Tiziana Manachesi, Giovanna Faini y Luana Velásquez mientras que en primera división Antonella Zagnon Solos Mendy y María Luz Orpianesi fueron las seleccionadas salimos del deporte grupal y en equipo nos metemos en el patín porque se realizó el campeonato provincial de la categoría C esto fue en el Club Tiro Federal de San Justo allí se realizó el primer y único provincial obviamente de patín organizado por la Federación Santa Fecina donde 3 de nuestras patinadoras lograron la clasificación a los regionales donde buscarán el paso al tan deseado campeonato nacional el sábado 6 de julio Ernestina Centeno logró el campeonato con el primer puesto en la especialidad de escuela y también obtuvo un quinto puesto en la especialidad libre mientras que el lunes 8 Paulina Luque obtuvo el 14º puesto en la especialidad de escuela y el décimo puesto en la especialidad libre mientras que Ludmila Prina séptimo puesto en la especialidad de escuela y octavo puesto en la especialidad libre todas ellas tanto Ernestina Centeno, campeona provincial Paulina Luque, Ludmila Prina participarán de los campeonatos regionales en busca, repito, del tan deseado nacional nos vamos al basquetbol no hubo fecha de la asociación cañadense pero sí se realizó el campeonato provincial de mayores y allí hubo un subcampeonato para el Toti García nuestro preparador físico y para varios jugadores de la vieja guardia el campeonato provincial de mayores donde el seleccionado cañadense que conduce un hijo de la casa como Federico Giulianelli y que en su cuerpo técnico tiene a Andrés Pipi Sipioni y al actual pefe de nuestro primer equipo como nombrábamos recién a Emanuel Toti García volvió a disputar el juego definitivo de la competición recordamos que defendía el título jugó la final nuevamente ante Santa Fe pero en esta oportunidad hubo victoria y consagración santafesina fue por 84-94 relegando a cañadense al segundo puesto el seleccionado cañadense contó con varios carcaranienses todos de corazón rojo y negro en principio el cuerpo técnico completo como les decía anteriormente además de los jugadores Franco Giacchetti actualmente en Temperley de Rosario, Maximiliano López y Fernando Guillén que están hoy en Alma Fuerte y el extremería Gino Abenali quien disputó en nuestra institución las dos temporadas que jugamos en el torneo federal de basquetbol felicitaciones a todos ellos a todos quieren estar en el juego definitivo y solo dos llegan y en este caso cañadense ya van dos temporadas seguidas que logra estar en el juego definitivo del campeonato provincial de mayores que se realizó en Galvez repito, provincia de Santa Fe por supuesto para defender el título que no consiguió pero logró estar nuevamente en el podio nos vamos al fútbol femenino porque el equipo rojinegro no pudo, no se le dio cayó 3 a 0 en cancha de la topadora ante Nivel Tecañada de Gómez y no logró la clasificación a la final del torneo de apertura otro torneo que tuvo a Cremería como animador pero que se le ha hecho esquivo una vez más lamentablemente en el horizonte aparece el torneo de clausura el cual será el nuevo objetivo de este equipo con hambre de gloria